Música Estamos aquí con un grupo de estudiantes que ha elaborado un interesante proyecto que consiste en un panel solar que va a permitir a los estudiantes de la facultad poder cargar sus celulares y demás dispositivos móviles haciendo uso de la energía natural. Y bueno, queremos que nos expliquen un poquito en qué consiste esta cajita que vemos aquí. ¿De qué se trata? ¿Qué cosa es eso? Claro, o sea, en total el proyecto es convertir lo que es la energía fotovoltaica en energía eléctrica para lo que es el uso de celulares y laptops. Como vemos acá en la caja metálica, va entrando la energía, vamos a conectar lo que es el panel solar, va a estar ingresando por acá, a lo que va a llegar lo que es el controlador. Del controlador lo estamos conectando al inversor, donde vamos a convertir esa energía que es continua en alterna para lo que es el uso de laptops. Y de ahí se va a almacenar lo que es la batería, ya para que cualquier persona pueda hacer uso de eso. ¿Cuántos celulares se podrían cargar al día o laptops al día, digamos? Aproximadamente dos celulares, sería lo recomendable en este caso. Y una laptop, porque si conectamos más estaríamos exagerando con la energía que estamos captando de la radiación solar. Estaríamos abusando y sobredescargando lo que es la batería. Aproximadamente el celular podría estar cargando dos celulares dos horas. Y ya pasando esas dos horas puedes conectar otro dispositivo más, para que sea continua y puedan aprovecharlo todos. Ahora voy a hacer la demostración de cómo está cargando una batería de celular. Para que sea eventualidad o urgencia que tenga, para que sea su laptop o celular. Y dime, ¿esta cajita dónde estaría colocada? ¿Dónde sería su ubicación finalmente? Estaría colocada en la columna de la madera ahí, en una ubicación especial. Y en caso de, por ejemplo, de lluvia, digamos, ¿esto perjudicaría a los equipos? No, por eso justamente tenemos esta caja metálica, que va a proteger justo el componente de la batería, el controlador y el inversor. En el caso del panel solar, ya tiene un vidrio especial que lo va a proteger para cualquier caso de clima o lluvia, cualquier actividad de la federita, cualquier cosa. Finalmente, ¿este proyecto se podría llevar a cabo en todas las unidades, digamos, administrativas de la facultad? ¿Se podría hacer un panel solar? Y justo como conversé con el decano, nos dijo, ¿y por qué no ponen para todo? Nos dijo, o sea, ya sería otro, más paneles ubicar, ¿no? Porque esto es exclusivo para lo que es dos celulares y una laptop. Ajá. Y claro, sí se puede, lo que tendríamos que hacer de repente es techar, ya no con este material, sino de puro paneles, y ya se puede generar. Incluso el decano nos comentó que, esto es como un prototipo, ¿no? Es una idea, ya si se quiere... Es un piloto. Si se quiere de repente hacer algo más a mayor escala, se podría de repente hacer un echado ahí de textil, nos comentó el decano, con puro paneles y eso y eso. Esta es una de acá, todo el pabellón de arriba. Sí, y ya pues eso generaría que solo, o sea, ya no utilizarías corrientes, sino con eso podrías prender lo que son tu luz, todos tus computadoras, ya con todo. ¿El sistema electrónico de la facultad podría funcionar con paneles solares de energía? La inversión del decano. La inversión de la facultad. La inversión de la facultad. Muy bien, José, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.